Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano, soy Fernando Castañeda y hoy vamos a hablar de la situación política en Nicaragua. En 1979 un movimiento popular derrocó al dictador Anastasio Somoza y uno de sus líderes era Daniel Ortega. Después de un tiempo de gobernar, primero con un consejo y después él como gobernante perdió la elección y durante más o menos 16 años hubo otros gobiernos en Nicaragua. En 2006 él regresó y desde entonces ha gobernado Nicaragua. Lamentablemente en los últimos años la situación que originalmente llevó a este grupo de activistas o de políticos al gobierno pues cambió radicalmente y lamentablemente los acontecimientos de los últimos meses pues han revelado una situación de un gobierno autoritario y sobre todo que ha reprimido a jóvenes y a buena parte de la población. Hasta el día de hoy en datos que más o menos son estimados hay 483 muertos de los cuales 250 son estudiantes y también hay 37 menores. Se estima en 1200 los desaparecidos. Sin duda es un tema que a todos nos preocupa y que nos debe preocupar y llamar la atención. Y para platicar de esto nos acompaña el día de hoy Víctor Agustín Cuadra Sandino que es de los fundadores del movimiento universitario 19 de abril y Saida Hernández que también es fundadora del movimiento universitario 19 de abril. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues si quieren empezamos con cómo se fundó este movimiento y cómo se llegó a esta coyuntura que provocó el estallido de este conflicto. Gracias por la invitación. El movimiento universitario 19 de abril nace por la necesidad de plantear las exigencias que la comunidad universitaria inicialmente estaba pidiendo al gobierno de Ortega Murillo. Todo inició el 18 de abril cuando fueron reprimidos nuestros abuelitos, fueron golpeados por estar protestando por la reforma de la ley de la seguridad social. Luego el día 19 de abril tenemos nuestro primer asesinado un joven de tan sólo 16 años de edad y ya nos encontrábamos muchos de los universitarios protestando de diferentes universidades tanto públicas como privadas. Estábamos manifestando dentro y fuera de las universidades y nos atrincheramos. Desde ese momento nos comenzamos a plantear exigencias. La primera era el cese inmediato a la represión que hasta el día de hoy no hemos logrado tener el cese inmediato a la represión. Y por esa forma nace el movimiento universitario 19 de abril. Esto se supone que viene de una reforma. Antes de la reforma ya había signos de un gobierno autoritario, de un gobierno que canceló opciones políticas, que canceló manifestaciones en la opinión pública. Sí, el gobierno de Ortega desde que llegó al poder, tomó posesión en el año 2007, había demostrado que llegaba a fundar una autocracia en Nicaragua. Reprimió al movimiento campesino que estaba en contra de la ley canalera, reprimió movimientos indígenas que exigían la tenencia de sus tierras y el respeto a su idiosincrasia, a su autonomía. Reprimió a feministas, quitó personerías jurídicas a partidos políticos de oposición y comenzó a cerrar los círculos de poder de tal forma que se convirtió en un gobierno hegemónico y autócrata. ¿Y por qué, por ejemplo, por qué reprimió, a nombre de qué o con qué argumentos, si hubo argumentos, reprimió por ejemplo a estas comunidades indígenas o a estos movimientos campesinos? Siempre fue de una forma muy velada. Lamentablemente en Nicaragua las distancias geográficas y la falta de comunicación no permiten que entre el Pacífico y el Atlántico haya una buena comunicación, ¿verdad? Y nunca se sabe a ciencia cierta qué es lo que está pasando de un lado y del otro. Usó al ejército para digregar los grupos de oposición que estaban levantándose en la costa caribe, indígenas, sumos, misquitos, mayagna, que protestaban por la tenencia de sus tierras. Y él simplemente los llamaba turberos, personas que estaban queriendo irrumpir el orden público. Pero en realidad son indígenas campesinos que tienen derecho, por la ley de autonomía de la costa caribe, a sus tierras, a un territorio que les ha pertenecido de antaño. Y que el gobierno de forma inescrupulosa ha ido quitando para explotar los bosques, la minería y el crecimiento de la frontera agrícola. Y lo ha reprimido brutalmente. Y el retiro de los registros de los partidos, ¿cómo fue que ocurrió? ¿Cómo se argumentó? ¿No ganaron elecciones? ¿O simplemente cuál fue el argumento? Porque esto de la personería, lo que ustedes están diciendo es el registro, ¿no? Correcto, claro. ¿Le retiran el registro del partido? De una forma muy arbitraria. Daniel Ortega sabía que esos partidos políticos eran su talón de Aquiles, eran la piedra en el zapato. Y de repente un magistrado decía que había alguna reforma en la ley electoral y por la cantidad de votos que se habían obtenido en las elecciones anteriores, menores al 4%, entonces ya como tu porcentaje era menor, ya no tenías derecho a tu personería jurídica y debías desaparecer. Entonces los partidos zancudos, los partidos satélites que sirven a Ortega como pseudo-oposición, el Consejo Supremo Electoral siempre les regalaba el 4, el 5% de los votos para que mantuvieran su personería jurídica y mantener este circo, ¿no?, de una pseudo-democracia. ¿Y esto está en la ley? ¿En la ley electoral o en la ley...? Claro, que fue manipulada. 4% y eso. Correcto. Ahora, no sé si ustedes saben, en muchos países, incluso en este país, se pierde el registro, no por 4%, pero sí por 2%, menos de 2%, ¿no? O sea, esto es también una práctica que de alguna manera tiene una serie de justificaciones, como por ejemplo evitar la atomización del voto, ese tipo de cosas, ¿no? Correcto. O sea, no sé si es el caso de Nicaragua. A lo largo de estos casi 12 años que tiene el régimen Ortega Murillo de estar en el poder, una de sus prácticas viciadas es violentar la constitución política desde el momento que permiten la reelección. Y los poderes del Estado de Nicaragua no son independientes, sino que le trabajan, le sirven al régimen. Es por ello que han controlado durante todo este periodo, han monopolizado lo que es las constituciones y también la relación que tiene el gobierno con la empresa privada. El sector privado le ha dado mucho poder. Ahora, cuéntame, ¿esta reforma que hizo a la seguridad social, en la que supongo que esta reforma era porque había problemas de fondos, ¿no? Y ¿cuáles son las explicaciones que había sobre esta cuestión de la falta de fondos? Bueno, desde el año 2007 comenzaron a aparecer investigaciones de medios de comunicación independientes que habían descubierto que los fondos de la seguridad social se estaban utilizando para financiar proyectos de empresas mixtas, capital estatal, capital privado, cuyas deudas nunca habían sido pagadas y esto se estaba dejando en la banca rota la seguridad social. ¿Y esto era legal o...? Totalmente arbitrario. ¿Ilegal? Ilegal porque al final las deudas no se pagaban. No, bueno, mi pregunta es primero, ¿se permitía que se pudiera usar esos fondos? Claro, sí, se puede utilizar los fondos, se pueden utilizar para préstamos, pero estos préstamos tienen que ser consultados porque está utilizando el dinero de los cotizantes y tienen que ser consultados, tiene que ir a un foro de conversación, tiene que haber una discusión al respecto si a la persona o al grupo de personas que le va a prestar el dinero cuentan con las garantías para poder realizar el pago, ¿verdad? Y esto nunca sucedió, eran préstamos arbitrarios escondidos por debajo de la mesa. Y esto llegó a la quiebra del INSS y luego aparece en el 16 de abril diciendo que somos los cotizantes y son las personas que ya gozan de sus prestaciones las que deben asumir las cuentas por una mala administración del gobierno. Sí, eso sobre todo el que le piden a los jubilados que... El 5% para las pensiones de los viejitos le iban a restar el 5% y a los asalariados el 0.75%. Fue una decisión totalmente unilateral sin consultarle a ninguna... ¿Y cuál es la situación económica hoy de Nicaragua, digamos, con respecto al bienestar de la población? ¿Tienen una idea de la desigualdad, de la exclusión social que está ocurriendo hoy en Nicaragua? Hasta inicio de mayo de este año se reportaban más de 250 mil empleos perdidos. Más de 250 mil empleos perdidos. ¿De una población, de una PEA, por ejemplo, tiene una idea de cuál es la PEA, la población económica? A casi 3 millones de habitantes. Y la mayoría de esta PEA pertenece al comercio informal. Son muy pocos los que pertenecen a un trabajo formal que son cotizantes y que están adscritos a la seguridad social. Pero la mayoría de estos empleos perdidos vienen por el fracaso del modelo turístico en Nicaragua, que es el que sustenta básicamente la economía. Y a raíz de la represión, de la violencia, de la persecución y del estado de inseguridad generalizado, el turismo cayó totalmente. En Nicaragua la ocupación turística no alcanza ni el 2%. ¿De la capacidad instalada? De la capacidad instalada. ¿Eso desde que empezó el movimiento? Desde abril, o sea, al tercer, cuarto día de la represión, la desocupación hotelera y el fraccionamiento de todo el aparato de servicio causó que ya no hubiese más cabida para que... ¿Y tiene una idea de la población, digamos, del empleo que genera el sector turístico, el turismo? El dato no lo tengo a mano. Bueno, porque suele ser, curiosamente, la industria restaurantera y hotelera, una industria que suele generar muchos empleos, ¿no? Porque genera mucha mano de obra que necesita para los servicios, la limpieza, el trabajo en la cocina, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a propósito de desempleo, si ha crecido, si ha... El turismo desarrolla el comercio formal e informal. Pero aparte, la construcción, el sector construcción se ha visto golpeado porque la inversión extranjera ha disminuido colosalmente. Muchas empresas de zonas francas, de inversión extranjera, principalmente estadounidenses, cerraron sus puertas. La situación económica apunta a que Nicaragua va a entrar en una grave recesión económica en diciembre de este año si la situación no mejora. Hay quienes han escrito aquí en nuestro espacio, en México y quizá en otras partes, sobre el apoyo que recibían gobiernos como el de Daniel Ortega de Venezuela. Tengo que hacer un corte y regresando me responden. Hacemos un corte. Volvemos. Bueno, entonces, ¿había apoyo de gobiernos como el de Venezuela, del petróleo venezolano en el gobierno de Ortega? ¿O es algo que no se sabe? ¿O quién sabe? ¿Hay una hipótesis? Es algo muy cierto, podemos asegurarlo. Hay albanista que pertenece al gobierno. El 49% de esto es producto del petróleo que recibe Nicaragua de Venezuela y todos los subsidios que el gobierno venezolano le da a Nicaragua. Por eso es también que Daniel Ortega ha estado mucho tiempo en el poder porque lo que está utilizando actualmente para estar en el poder es la fuerza y la fuerza la tiene que pagar. Él paga las turbas y el dinero sale de la cooperación de Venezuela, de los fondos que recibe y está oxigenando a la dictadura. Bueno, ¿y qué explica realmente esta reacción tan radical? Digámoslo así, hubo un intento de negociación, si mal no, si entiendo. Hubo un intento de acercamiento después de que surgieron estas manifestaciones. Esto se rompió, ¿cómo fue el proceso? Sí, llegamos, la población creo que llegó a un punto de hartazgo generalizado en el que ya soportar el zapato sobre la cabeza ya no era una opción. Daniel Ortega se había acostumbrado a sentar las bases de su poder en una conversación tripartita, en un diálogo entre las altas cúpulas del sector privado, los representantes gubernamentales y los sindicatos de cuello blanco. Las decisiones más importantes, tanto políticas como económicas, se decidían en esas conversaciones. Y fue el grave error de Daniel fue decir, ok, voy a introducir una reforma no consensuada con el sector privado. Aparece el anuncio de la reforma, obviamente trabajadores, estudiantes, pensionados, no alarmamos, el sector privado sale, da una conferencia de prensa y dice que está en desacuerdo porque no ha sido incluido en la conversación y esto despierta un malestar generalizado. ¿Ya no fuimos capaces de aguantar algo más? Y Daniel Ortega responde con una violencia brutal. Primero hay una represión y después hay una convocatoria al diálogo. La primera represión es una represión en las calles, para no permitir la manifestación. Ahí hay un muerto y después hay una convocatoria a un diálogo. ¿Y ese diálogo se llevó a cabo? ¿No hubo ningún diálogo? ¿No hubo ningún acercamiento? Daniel Ortega anuncia que va a ser derogada la reforma de seguridad social el 21 de abril y llama al diálogo nacional sin incluir a los estudiantes. Sigue llamando a la empresa privada, a la conferencia episcopal como mediador y testigo del diálogo nacional y a los sindicatos para tener una conversación porque él creía que en ese momento el problema seguía siendo económico. Los estudiantes exigimos que debemos de estar en el diálogo nacional y que lo que pedimos es la restitución de nuestros derechos, la autonomía universitaria, el cese de la represión, pero la represión nunca se detiene y el diálogo nacional se convierte en una mesa en la que se discute a partir del 16 de mayo un tema de nación, justicia, democracia y Estado de Derecho como ejes fundamentales. ¿Y ustedes ahí qué asumen de eso, de justicia, Estado de Derecho, libertades? Bueno, los estudiantes, hay un grupo de cinco estudiantes que son miembros dialogantes y obviamente somos parte fundamental de la construcción de la nueva Nicaragua que queremos. Somos el presente y el futuro de nuestro país y en esta coyuntura actual sentimos que nuestro papel es primordial para la construcción de políticas públicas y decisiones de país de presente y futuro. ¿Cómo cuántos estudiantes, de alguna manera, o qué representó el movimiento estudiantil, digamos, en cuanto a números, en cuanto a volumen? Me platicaban antes de empezar que hubo un estallamiento, digamos, que fueron muchos los estudiantes que salieron a las calles, que ustedes ni siquiera lo esperaban. ¿Tienen una idea, digamos, de la convocatoria que tuvo? Actualmente Nicaragua vive en desobediencia estudiantil porque todos nos hemos planteado de que hasta que recuperemos Estado de Derecho vamos a recuperar la normalidad. El gobierno nicaragüense está pintando internacionalmente que Nicaragua vive estabilidad total, cosa que no es cierta. Alrededor somos de 250 mil estudiantes que nos rehusamos a regresar a la universidad si Nicaragua está en caos total y Daniel Ortega es el caos. Muy bien. Sí, las manifestaciones en abril fueron masivas. Era sorprendente ver las principales calles de Managua atestadas de jóvenes estudiantes y jóvenes que se autoconvocaron para apoyar la sublevación civil y estudiantil. Y actualmente no solamente hay manifestaciones estudiantiles, hay toda una población que se ha sumado. Así es. Hoy vemos a jóvenes, ancianos, campesinos, empresarios en las calles exigiendo justicia y democracia, libertad para nuestros presos políticos porque tenemos, o sea, es incontable la cifra de presos políticos, desaparecidos, habíamos dicho que son más de 1,200, 4,000 heridos y muchísimos muertos, 483 muertos que necesitan justicia. Y eso lo está haciendo con la convocatoria de jóvenes y una parte importante de la población. ¿En dónde están los movimientos más importantes? ¿En Managua? ¿En todas las ciudades? ¿Cómo se está? En toda la nación, porque como decíamos anteriormente, esto no es un tema sectorial, esto es un tema de la población en general, casi 7 millones de habitantes exigiendo. Está el movimiento campesino que tiene 5 años de existir, protestando contra la ley 840, la ley anticanal, que han sido asesinados durante todo este tiempo y ha quedado impune. Está en los movimientos universitarios, hay una articulación de movimientos sociales. La creación de un canal, digamos, que atraviese Nicaragua, ¿no? Así es, el gobierno quería quitarle las tierras a los pobladores sin ningún motivo, solamente para construir este canal. Salen nuestros campesinos a protestar, son asesinados y nadie dice nada. Y esos campesinos hoy se están sumando a las movilizaciones. Lo que ha pasado en Nicaragua es un despertar de conciencia ciudadana y podemos ver feministas, indígenas, afrodescendientes, campesinos, obreros, estudiantes, empresarios, conformando un frente amplio de resistencia ciudadana que exige la salida inmediata de Daniel Ortega del Poder. ¿Y no ha habido ningún otro acercamiento, digamos, a estos movimientos? ¿Sigue siendo esta convocatoria un grupo organizado? Daniel Ortega trata de ningunearnos. Dice en prensa nacional y prensa internacional que nosotros no representamos a nadie y que nosotros no tenemos ninguna fuerza política, que por qué él debería sentarse a negociar con nosotros. Pero esto solamente forma parte de un discurso en el que quiere hacernos menos. Sin embargo, él sabe que el pueblo está respaldando estos movimientos, está respaldando la sublevación civil y el pueblo se siente representado por estas nuevas formas de organización. Y dígame una cosa. Ortega termina en el año 21, ¿no? Sí. Este periodo. ¿Y él realmente va a respetar el proceso electoral que viene, digamos, en 21? ¿Va a salir a una elección y va a...? ¿Ustedes esperan eso? Él ha dicho públicamente que sí, que nosotros, que el pueblo, debe esperar el vencimiento de su periodo hasta el 2021 para ir a unas elecciones y que si la oposición quiere ir a una contienda electoral, pues acceda a los espacios, pero hasta el 2021. Él no acepta que nosotros pidamos su renuncia inmediata o el adelanto de las elecciones. Pero antes de eso, estamos pidiendo elecciones anticipadas, pero si no tenemos las elecciones anticipadas, necesitamos igual de la comunidad internacional que venga a hacer una depuración del Consejo Supremo Electoral que sabemos que está viciado y sirve para él. ¿Y qué es lo que han logrado en esta convocatoria a organismos internacionales? ¿Esto de depurar? ¿O es una propuesta simplemente o hay algunos avances o han dicho...? La OEA visitó Nicaragua en el año 2016 con las elecciones presidenciales y determinó que había que hacer algunos cambios, había que hacer una reestructuración técnica en el Consejo Supremo Electoral debido a ciertas anomalías en el funcionamiento de este poder del Estado. Y este informe que fue emitido por la OEA debe de ser retomado y también debe de ser fusionado con informes técnicos que ha emitido la Unión Europea en el tema de elecciones en Nicaragua, porque el sistema es totalmente débil y está coactado, manipulado por el actual gobierno. ¿Y eso es parte de la agenda de ustedes? Correcto. La agenda que se depure a partir de estas recomendaciones. En el diálogo nacional se presentó una agenda muy concisa, precisa, que llevaba paso a paso cuáles eran los temas que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia necesitaba tocar en el diálogo nacional y que fueran discutidos qué eran los problemas de fondo y forma. Pero la dictadura nunca quiso de ninguna manera llegar al mebollo del asunto y discutir esos temas de importancia, porque sabía que entrar a esas discusiones le debilitaba, porque había que ceder espacios. La última pregunta. ¿Ustedes qué visualizan en el futuro próximo? Ok. Lo que visualizamos de forma positiva, porque en esta lucha hemos necesitado fuerza interior y lo que hemos estado haciendo es dos frentes de lucha. Internamente en Nicaragua, una organización civil de protesta que no se detiene ni un solo día, siempre estamos organizando algo nuevo, marchas, plantones, y reorganizando nuestras bases, pero también hay un trabajo internacional de denuncia y de condena al régimen para que todos los gobiernos y todos los países de América Latina y el mundo sepan que lo que ocurre en Nicaragua es una dictadura que persigue, amenaza, tortura, secuestra, asesina al pueblo que se ha revelado en su contra. Pues muchísimas gracias y pues ya hemos escuchado. Sin duda que en cualquier parte del mundo, hoy en día, es inaceptable la represión y la persecución de jóvenes o de ancianos o de campesinos o de cualquier otro ser humano. Les agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!